¡Ay! ¡Ay! Buenas tardes, en las patas de los caballos trae hoy con punto y coma el informe muy especial de uno de los caballos más legendarios en la historia hípica de República Dominicana Dicayagua La historia de Dicayagua fue empezada en 1943 cuando Rafael Leonidas Trujillo trajo al país un grupo de ejemplares importados Dicayagua, a raíz de correr en el hipódromo Perla Antillana y que participó en el evento que se llamó Primer Clásico en la República Dominicana fue el premio Trujillo Al ganar el clásico sobre el ejemplar Sombra Trujillo ordenó inmediatamente que la Comisión Hípica Nacional pues suspendiera la carrera Suspendieron la carrera y se volvió a efectuar el evento donde Sombra salió victorioso Dicayagua, su actuación en la República Dominicana ganó 36 veces En sus participaciones como competidor Sombra ganó 9 veces Sin lugar a dudas que Dicayagua fue el mejor ejemplar importado venido a la República Dominicana Llegó al país con el nombre de Grey El nombre de Dicayagua es por un río famoso en la ciudad de San José de las Matas en el norte de la República Dominicana Dicayagua fue uno de los grandes ejemplares que después de la muerte de Trujillo En el mismo Hipódromo Perla Antillana en el frente, en el parque, dedicado, la estatua dedicada a Sombra Le cambiaron el nombre, lo pintaron y le pusieron Dicayagua Ha sido uno de los más grandes corredores importados que ha venido a la República Dominicana La estructura física del ejemplar Dicayagua era de color rusillo Aunque en las carreras que competía con otros ejemplares alazanos y de otro tipo de color Parecía un caballo blanco Se le puso el sobrenombre del Potrogris por su forma de avanzar en las competencias que se efectuaban en el Hipódromo Perla Antillana Dicayagua fue el ídolo de los años 40 En el inicio del Hipismo en la República Dominicana De esta manera hemos llegado al final de En las Patas de los Caballos con Punto y Coma La próxima semana volveremos con más informaciones Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!